Buenos días mis amores, hace muchísimo rato que no les grabo nada, pero es que sinceramente la ansiedad me estaba comiendo, me estaba matando Porque ustedes saben que yo estaba esperando mi carrito y no llegaba, no llegaba, no llegaba Entonces, miren que belleza Es una emoción cabrera que yo no se las puedo explicar, es una emoción tan grande que tengo de ya tener mi carrito Miren que belleza Ahora les voy a abrir la cámara rapidito para enseñárselos entonces lo que es por dentro un momentico Así bien rapidito porque sinceramente, ustedes saben como siempre, su amiga anda contra el tiempo, son las 7.50 Entonces nada, yo tengo que entrar a las 8, ya estoy aquí en el paqueo del trabajo Entonces nada, les voy a abrir la cámara para que ustedes vean el carro, se los voy a prender un momentico porque lo apague, tonta lo apague Pero nada, así que vamos allá Ok, esta es la parte de atrás de los asientos, todavía como pueden ver, no se les ha quitado lo que es el cosito este, ¿no? Que es para proteger cuando estamos manejando y que no se haya algún asiento o algo que Dios no lo quiera La persona que vaya atrás poder tener el cinturón de seguridad puesto y no le pase como que gran cosa Mi cuñada fue la niña que se sentó allá atrás el día que sacamos el dealer del carro pero No sé si fue porque no quiso como que tocar como estaba el carro o qué, pero no se lo puso Y entonces estos son los asientos de adelante obviamente, ahí tengo mi cartera, estoy sentada en el otro asiento Y entonces ya esto sería lo que es el... déjame ver aquí donde encuentro las luces porque todavía estoy un poco... O creo que esta es la luz, sí Así entonces como se ve la parte de acá, de aquí de la palanca y eso Y entonces esta es la parte de adelante del carro, el timón Y a la hora de prenderlo Miren qué belleza Ok ya, vamos a apagarlo Así entonces como se ve El carro es negro y rojo Entonces nada, yo los dejo por el momento y nos vemos en un ratito Mis amores, por aquí yo ando saliendo ya del trabajo Todavía estoy en el parqueo pero ya voy a salir cuando llegue a la casa Entonces nos veremos Quiero llegar porque necesito hacer unas compras de cosas que necesito, ¿no? Para... de comer y esas cosas Y de... para poder merendar Y necesito también limpiar Así que creo que eso es lo que voy a hacer hoy Ir a buscar las cosas que necesito Limpiar Y creo que después vamos a ir por casa y mamá Entonces nada, nos vemos cuando llegue a la casa Y les... sigo hablando con ustedes Y por aquí ando yo Que terminé De limpiar ya Bueno, llegué a la casa hace ratito Terminé de limpiar El baño y todo el cuarto Ahí tengo la camisa de joven en reloj Porque es muy bobo Le echo refresco arriba Y... La insución Ahí Y nada Ahí estoy yo Y atrás la... En reloj creo que voy a ir a la cama Porque todo lo tenía arriba de la cama Para... Organizar después Y... ¿Cómo se va? Organizar y poder limpiar bien lo que era el piso y eso Entonces nada Le puse este sencillito por el momento Porque... Me lavé la cabeza Me bañé después Porque terminé de... No, mentira Terminé de lavar De... Mi suegra puso lavar Yo me puse a limpiar Terminé de limpiar Me fui a comer Terminé de comer Vine Me bañé Me lavé la cabeza Y entonces ahora estoy terminando de recoger lo que está arriba de la cama Para ir a acostarme Porque verdad que estoy cansada de mañana Espero un día bien largo Porque... Tengo que grabar Así que nada Yo me despido por el video de hoy Y nos vemos en un próximo vlog Y por aquí Ok Por aquí andamos Ando grabando Unos videitos ahí para... YouTube Acabo de terminar Por eso es que no me había pasado por aquí Pero... Me entró hambre Ahí también no salí para afuera Porque hay música puesta Entonces... YouTube me va a quitar Eh... Me va a poner derechos de autor Entonces nada Me la estaba diciendo Ajá Esto ya está terminando Tengo hambre Son... La 1 y 47 Voy a comer algo ahora Para seguir entonces grabando Así que sin nada Si van a comer algo Buen provechito Y nos vemos más al rato Y aquí ando yo de regreso Nuevamente Ya acabé de almorzar Y quiero darle una recomendación Increíblemente buena Miren Este labial que tengo puesto Obviamente lo tengo un poquito desgastado En lo que es aquí adentro Porque obviamente estuve comiendo Con arro amarillo Y obviamente el arro amarillo Tiene su poquito de grasa Ok Pero... ¿Dónde lo puse pues? Oh, miren lo que estoy diciendo Vaya de verdad Que me comen Ok Estuve utilizando Fue Este delineador De Kylie Jenner De la colección De Coco Que ella tuvo Con su hermana Y no sé cuál es el nombre De este delineador Ok Hand drag Jo Creo que se llama así Bueno Hay casos que es este delineador Y Así es como se ve Viene Y Estuve utilizando Este Longwear mate Lip gloss De Beauty Creations Que es Este que está acá Y este Se me ve Es el tono 28 Late Así que ya saben Como referencia Está sumamente bueno También Otra cosa Por la que se me fue Mucho más rápido Es Porque Antes de empezar El video Yo me había puesto Un bálsamo labial Debajo Para ir Hidratando los labios Mientras tanto Entonces por eso también Se fue muchísimo más rápido En lo que fue Toda esta parte De aquí Adentro Pero Miren Vieron Está Intalto Casi Intalto El labial Así que nada Yo voy a seguir Grabando Y nos vemos Más al ratito Más al ratito Más al ratito Más al ratito Te Union ¡Gracias! 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 La foto parte era... miniatura ¡Ay! Me comí el... el creon Y ya, así está todo ¡Gracias!